Buenas noches, este fue un pedido que se inició en el camino judicial antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015 mediante el cual, como bien explicaban, un joven mayor de edad patrocinado por abogados de la matrícula local solicitó a la justicia la autorización para cambiar su prenombre, o sea el primer nombre mantener el segundo nombre y su apellido por supuesto el mismo número de DNI explicando en su demanda causas realmente graves que usar ese primer nombre, como bien explicaban le remontaba a situaciones traumáticas que tuvo que vivir durante su infancia Este camino judicial implicó para él aportar prueba porque como bien autoriza el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 69, tienen que existir causas realmente graves o justos motivos que hagan que el juez mediante una resolución autorice ese cambio de nombre ¿Por qué? Porque está de por medio también el orden público y la seguridad jurídica por ejemplo en este expediente en particular se recolectaron testimonios donde unánimemente las personas que declararon desconocían el primer nombre que figura en el DNI de esta persona lo conocieron toda su vida con el nombre que él había elegido y con el cual se siente identificado y por otra parte también se corrió una vista a la asesoría letrada del registro civil que también emitió un dictamen favorable y finalmente en fecha 10 de mayo pasado se fijó una audiencia para tener un conocimiento personal con este joven concurrió a esta audiencia acompañado por su abogado pero bueno, ya hablando los dos asolas en particular yo no me dediqué a volver a indagar los motivos que estaban realmente muy claros en el expediente y no corresponden que sean ventilados pero sí le pregunté si le estaba seguro de este paso que iba a dar si entendía la trascendencia que esta decisión iba a traer para su vida y que en el sentido de que bueno, no podía dentro de un tiempo volver a querer tener ese nombre que se iba a suprimir o cambiarlo Doctora, ¿se puede saber que él ya era conocido con el otro hombre solo le faltaba el paso legal? Claro, toda su adolescencia y su juventud la transcurrió en todo contacto social, familiar usando ese nombre que ahora se le ha autorizado a que sea inscripto en su documento y bueno, obviamente en su acta de nacimiento Doctora, ¿ese primer nombre que no se ha mencionado ¿es un nombre que para él tiene esta connotación? ¿es un nombre común que para otro no dice nada? ¿o es un nombre que le podía generar también algún otro tipo de comentario? No, no, tal cual Giselle, no es un nombre ridículo pero si es un nombre porque a ver, cuando se va a dictar una resolución lo que el juez tiene que mirar es el caso particular que es traído a su análisis es un nombre común pero que para esta persona dado las particularidades que tuvo que transcurrir en su vida lo retrotraían a situaciones que quería superar situaciones muy duras entonces realmente consideramos que estaban encuadrados estos motivos graves o estos justos motivos que nos dice el Código Civil y además teniendo en cuenta que el artículo 3 de la misma norma dice que el juez debe resolver de un modo coherente con todos los principios del ordenamiento jurídico dentro de esos principios vigentes tenemos la dignidad de la persona entonces realmente consideramos que de no acceder a este pedido se estarían vulnerando derechos constitucionales y convencionales Doctora, hoy usted nos decía entre ellos el derecho personalísimo a la identidad Usted nos decía hoy en la radio que no son muy frecuentes estos pedidos sin embargo después empezamos a recibir algunos llamados como por ejemplo casos de padres que no se han hecho cargo de sus hijos y que esos hijos llevan ese apellido sin que el padre se ocupe cumpla con lo que tiene que cumplir como padre y chicos que han querido hacer esa modificación de apellido por ejemplo es un trámite que hay que hacerlo a la mayoría de edad es un trámite que bueno lleva este trabajo y este tratamiento que usted estaba manifestando ¿cómo se puede conseguir? o por ejemplo en el caso este del apellido que le digo Sí, bueno yo antes de ejercer la función jurisdiccional litigué muchos años y justamente planteamos en su momento ante la justicia de familia hoy esto se ha tramitado ante un juzgado civil y comercial pero casos donde los niños siendo menores de edad pero con una edad donde podían manifestarse y ser escuchados por el juez niños a lo mejor de 8 años, 9 años, 10 años que hoy el código civil y comercial le impone al juez escucharlos de un modo personal y en lo posible tener en cuenta su opinión han manifestado que bueno a lo mejor el padre los reconoció les dio su apellido como decimos comúnmente al momento de nacer pero luego no ha estado presente en su vida y bueno, no se sienten identificados con ese apellido y optan por el apellido materno o en algunos otros casos donde la madre obviamente ha reconocido al niño si el niño ha sido adoptado con el apellido de la mamá y el padre lo reconoce tiempo después y a lo mejor en su caso pretendía que su apellido estuviese primero ha habido antecedentes judiciales inclusive antes de la sanción del nuevo código civil y comercial donde se autorizaba mantener primero el apellido de la madre y luego el apellido del padre Doctora, en estas últimas horas asistimos en Buenos Aires a las palabras de Fernando Farré recuerda el caso seguramente de este asesino de su ex esposa de Claudia Jaffer y también trascendió que los hijos quieren cambiarse el apellido ahora y da cuenta de lo que ha pasado en la familia sin ánimo de entrar en detalles aquí la situación no habla de un enfrentamiento con la familia o con el padre porque aquí el apellido lo va a mantener Sí, sí, por eso digo que quizás esto sea lo que da un matiz distinto a este caso en particular una persona mayor de edad absolutamente consciente de este paso a dar donde pide el cambio de su prenombre o sea, el primer nombre manteniendo el segundo nombre y su apellido paterno Almudena, para cerrar En el caso que usted mencionaba Pensábamos que había cerrado Doctora, termine, por favor No, no, en el caso que usted mencionaba de esta persona Farré es otra de las consecuencias de la violencia de género o el caso de los femicidios los niños que quedan huérfanos sin la mamá y con un papá que probablemente tenga que estar preso o en alguna institución según sea el resultado del juicio eso está contemplado también lo que pasa es que eso se inicia ante un juez de familia se tiene que pedir la supresión en este caso de lo que antes decía la patria potestad o sea, la representación parental del padre porque legalmente y técnicamente al día de hoy es este señor quien tiene que autorizar desde un tratamiento médico para sus hijos o un viaje al exterior entonces, por eso creo que la abuela está intentando que se suprima esa autoridad entre comillas que legalmente hoy el padre todavía tiene y se designe a otra persona para que se haga cargo de esos niños Doctora, muchas gracias